He pasado mucho tiempo ya, queriéndote descifrar Tantas madrugadas despertar y ver que no estás Vienes y vas, ya no sé qué esperas de mí No quiero jugar, tan solo estar junto a ti Sentir de verdad Quédate, mate esta soledad y esta espera, dale un final Quédate, es tuya mi voluntad Contato en lo más profundo entre mis sueños y mi realidad De tu mano quiero caminar, solo quédate Ha pasado mucho tiempo ya, estoy cansada de alivinar No puedo más, lo haces todo para enamorar Solo por vanidad Vienes y vas, ya no sé qué esperas de mí No quiero jugar, tan solo estar junto a ti Sentir de verdad Quédate, mate esta soledad y esta espera, dale un final Quédate, es tuya mi voluntad Tú lo más profundo entre mis sueños y mi realidad De tu mano quiero caminar, solo quédate Solo quédate, solo déjame hacerte feliz Solo quédate, quédate, mate esta soledad Y esta espera, dale un final Y esta espera, dale un final Quédate, es tuya mi voluntad Tú lo más profundo entre mis sueños y mi realidad De tu mano quiero caminar, solo quédate ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video